Se pueden preparar en el air fryer, consíguela en tu supermercado favorito. Mira, aquí está el mejor premio de todos y Puerto Rico lo sabe. Una empanadilla, mira, kikwet de pizza crujiente, calientita con ese delicioso relleno de pizza. Nada más de mirarla se me hace la boca agua. Esto le hace el día a cualquiera. Tan rica que saben también las empanadillas kikwet de carne y de pollo. Mira, de almuerzo, de cena, una picadera en la tarde. Los productos kikwet resuelven con el gustito que te gusta. Oye, que yo sé que varios de ustedes hasta de desayuno buscan la gran variedad de productos kikwet. Y lo mejor de todo, hasta se pueden preparar en un air fryer. Consíguelo en tu supermercado favorito. Cuando llegan los antojitos, ahí está kikwet. Mira la mía este, mira. Esta. Era de aquí, de pizza. Qué rica. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico, gana. Qué rico. Llegó la ruta. El verdadero relleno. El verdadero.